Puerto Vallarta cumplió a medias el Acuerdo 04-2021 del Gobierno del Estado, que establece, entre otras cosas, la apertura a las 5 de la mañana y el cierre a las 3 de la tarde de las playas, como medida para reducir los contagios de COVID-19. Y es que este primer fin de semana en el que se aplican estas medidas, no todos los habitantes de esta ciudad y los vacacionistas acataron las indicaciones. De ello habla Arturo García Pulido, luego de dos días de aplicación de esta medida. Yo espero que se dé esta respuesta positiva por parte de turistas en playas y que logren entender que es precisamente por cuidarnos ante esta pandemia COVID-19. Nuestro personal está haciendo patrullaje, precisamente evaluando esta situación. Y es que el sábado las playas mostraron una ocupación media, más no así el domingo, que desde temprana hora los turistas comenzaron a acudir a ellas para disfrutar del sol y el mar. Durante el transcurso de la mañana, por ejemplo, en Pague de los Muertos, pues hubo una cantidad considerable de personas. Esperamos que ya después de las 3 de la tarde, pues prácticamente las playas ya se encuentren vacías. Y pues haciendo un llamado a toda la población de que si no tienen nada que hacer en la calle, pues que se resguarde la verdad. La situación, pues ya sabemos cómo está. Y pues la pandemia de COVID-19 continúa, ¿no? Es de señalar que al punto de las 3 de la tarde, los guardavidas y policías municipales comenzaron a exhortar a los bañistas a retirarse de las playas para poder dejarlas vacías, indicación que no todos acataron. Señal informativa, Javier Frías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!